muy buenas a todos papuchos en el día de hoy nuevo vídeo nueva reseña de otra pieza de mi colección y en esta ocasión como ya les dije yo colecciono artículos de ben 10 en el anterior vídeo pudieron ver un omni tricks lfx y a lo mejor traigo más omni tricks o más figuras de ben 10 no sé pero en esta ocasión les traigo esta figura de un mongosaurio de la alien colección de alien force la edición del looks de la figura porque salieron de estas figuras de la alien colección de la serie de alien force salieron 10 alienígenas me parece y de estas del looks salieron 7 así que yo nada más tengo una de la de alien force porque primero que éste conseguí los primeros 10 alienígenas pero como me estoy tardando un poquito en esto le estoy metiendo otras colecciones así que por el momento nada más conseguí esta pieza porque la consiguió un muy muy buen precio tan solo en 40 pesitos esta figura 40 pesos y también está muy increíble el un mongosaurio y chequen lo chequen lo popos chequen lo sb ahí se ve ahí se ve si está un poquito rayadito de aquí pero bueno como les digo en 40 pesos yo creo que unos cuantos detallitos están de no como que no importa mucho la figura estaba muy barata y como pueden ver es mínimo es mínimo y obviamente también me venía con su hacha aunque un mongosaurio no saca un hacha como tal pero es un gran accesorio y no lo creen está la hacha de un mongosaurio también un poquito rayadita pero no importa y si está increíble increíble y bueno en el pack este un accesorio activa aquí atrás que son como sus espinas que es cuando se hace grande como que le aparecen en un aspecto y bueno lo que tiene esta figura vamos a ver un poquito de lo que tiene en las articulaciones normales que yo creo que también la figura de del mongosaurio normal tendría esas articulaciones en la cabeza lamentablemente no tiene nada de articulación los brazos giran 360 grados en cuanto aquí no no tiene giro las manos también giran 360 grados los pies solamente tienen este rango los pies solamente tienen este rango y hacia atrás nada más este hasta este punto en cuanto los pies este los tobillos no puede girar la cola si la puede girar 360 grados y esas serían las articulaciones que tiene la figura del mongosaurio bueno las que tendría normalmente pero como esta es la edición deluxe tiene pues obviamente algunos añadidos porque se supone que este mongosaurio se puede transformar en su versión gigante como sabrán los que hayan visto la serie un mongosaurio se puede hacer un poco más grande y se hace más cortachón y eso es lo que puede hacer esta figura y aquí tiene su hacha para batallar y como les digo se puede hacer más grande y como se hace más grande y puedes alargar los brazos está alargando aquí uno y vamos a alargar el otro ahora ya está bien brazudo pero también sus piernas es mínimo lo que se puede alargar pero pues ahí está y también el torso también se puede alargar mínimo pero miren ya cambió ya cambió ya se nota más robustito bueno más grandecito super poderoso y así es como se supone que se transforma para que sea más grande como les digo se supone que también por acá atrás le tengo que poner un accesorio extra que traía esta figura el cual obviamente esta no la traía para que también se vean aquí ya la transformación completa de un mongosaurio le ponemos su hachita la cual está muy pesada yo creo porque miren ni siquiera la puede sostener bien voy a agarrarla chido y bueno con el hacha así parada no se puede ni sostener es que se cae se cae el vato no te caigas con el hacha no se puede sostener tiene que llevar el hacha abajo y así ya quedaría pero eso sería todo en cuanto a la figura como les digo esta es la versión deluxe del mongosaurio de alien colección y está increíble para muchos más porque pues no manches papás 40 pesitos 40 pesitos véanla véanla admírenla no se puede ver bien la luz no lo favorece no pero si está increíble esta pieza está muy increíble yo si la recomiendo si la encuentran es una buena figura el esculpido es increíble el pintado también esto no es parte del pintado eso es de la figura que la amas llegaron un poquito y pues si lo encuentran completo mucho mejor porque así la transformación se verá increíble y pues ya tendrán todo completo yo el mío si venía con la hecha afortunadamente como les digo está muy pesada para que la sostenga bueno para pararse solito pero así si la puedes sostener así que este fue un mongosaurio deluxe espero que les haya gustado por favor dejen su like compartan el video ahí faltan los bracitos compartan el video dejen su like y suscríbanse al canal para que seamos más gente en este canal y espero que les haya gustado el mongosaurio si lo encuentran a buen precio cómprenlo vale muchísimo la pena es una gran pieza de Ben 10 y eso sería todo por mi parte nos vemos en un siguiente video adiós